Mataron, mataron a un inocente, volando él se fue Mataron, mataron a un inocente, volando él se fue Y ese día de hoy me despido de ustedes Sé que se siente que el mundo se detiene Quiero pedirle disculpa, mi intención no es llenarlos de dolor Pero que pasa corillo, sonrían, gracias por tanto amor Y hoy me voy de viaje Ya tengo mis maletas preparadas Y hoy me voy de viaje Ya tengo a papadios aquí a mi lado A mí ya no llores A mí ya no son los más Ya me voy para el cielo y siempre mi corazón estará Y hoy me voy de viaje Ya tengo mis maletas preparadas Y hoy me voy de viaje Ya tengo a papadios aquí a mi lado A mí ya no llores A mí ya no son los más Ya me voy para el cielo y siempre mi corazón estará Estoy aquí para decirte que no llores Estoy aquí para decirte que estoy bien Solo recuerda cosas buenas para poder aliviar este dolor Y hoy me voy para el cielo y siempre mi corazón estaré Y hoy me voy para el cielo y siempre mi corazón estará Y hoy me voy de viaje Ya tengo mis maletas preparadas Y hoy me voy de viaje Ya tengo a papadios aquí a mi lado A mí ya no llores A mí ya no son los más Y hoy me voy para el cielo y siempre mi corazón estará Y hoy me voy para el cielo y siempre mi corazón estará